Ahí está Mark, Dentals y Billy. Ahí está Billy. Estamos esperando a que venga Joan Yodó y Pep Tuvores. De momento haciendo tiempo y el burro en la piscina de casa. ¿Qué es la picada o las bocatas? ¿Qué estás haciendo? Milanesas. Juan, ¿ha pintado esto? ¿Has cortado bien los pares para milanesas? No, ha sido Joan. ¿Ha sido Joan? ¿Está de secretaria conectando todo por teléfono? Sí, ahora... ¿Y el Martínez qué hace? El Martínez de las aguas. El Martínez de las aguas. El Martínez de las aguas. Bueno, hay un poco de caos aquí. Espera a ver cómo sale. No viene a nadie. No estáis de vigias ahí. No viene nadie. ¿Captain? ¿Cómo va? Va bien. ¿Y aquí los listos? Ahí está bien, hombre. Entonces, no vas a estar mejor que ahí atrás en la sombrita. Saliendo para Cala 4 Nails. Ahí estuve... Es Iberito. Yo sé que Martínez delante. Aparcados. Entre las 4 Nails. Y aquí como España. Seguir mirando como uno trabaja. Le pegamos a la Zodiac. Compa Martín. La inflamos todavía. Sopla. Sopla. ¡A buen mor! ¡Selfie! ¡Es de mayorista! Me he dicho a un Antonio recio pescado. ¿Entras a entrar este bujero? Hemos tenido un pasajero, un horizonte, que se dice. Ah, ¿qué tal, doña? Que es de esta parte de aquí. Se le ve muy a gusto con nosotros. Con lo cual... Venga, dale. ¡Venga, dale! Nadie hacía... Es que no era el aburcado del perro. ¡Vamos! ¿Qué pasó, Chase? No, oye, cada vez que lo entiendes empieza a latar. ¡No, no! ¡Que me va a mordar! Tenemos un león en Zaparco. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Cuidado que muerde! ¡No, está no volando! ¡Tiro para allá! ¡Tiro para allá! ¡Mire! ¡La fiera viene! ¡Hombre! ¡La fiera parece que... ¡Hombre! ¡La han conseguido! ¡Hombre! ¡La han conseguido! ¡Hombre! 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 Fed, ¿de qué te has tirado tío?! ¡Hostias! ¡ Journalist Procán! ¡En qué no sabía de qué tirar! ¡Hombre! ¡Cabungen! ¡ Federation! ¡Pongan ese pie en la grandilla porque patinas chicos! ¡Tato es el ángel! ¡sela te bendita! ¡Pingüino! ¡Ahí va! ¡No sé! ¡Roca! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ahora sí! ¡Ale, hop! ¡Eso es pingüino! ¡No, es que ya lo veo, ya lo veo! ¡Ahí viene Pep con Martín! ¡No, es que ya lo veo! ¡No, es que ya lo veo! ¡No, es que ya lo veo! Sí, pero no lo... Esto lo lleva el pentolín. Cuando queráis. Vamos a balancearlo. Hay que volcarlo. Hay que volcarlo más, más. Hay que volcarlo. No, no se volca. No, no, no. Ahora, ahora, tumba. Peces que hay. Hemos tirado peces aquí. Ahora estamos en las leonas. Tengo un poco de boli para acabar la tarde. Están los chicos nadando con un montón de peces. Mirad esto. Seguimos particularmente. Seguimos solo. Y ahí ahora el boli se... Ahí tienen trino. Ustedes seguramente. ¡Ve, corre! ¡Ve, corre! De acuerdo. ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 Una buena experiencia con los perros. Ha sido muy divertido. Gracias por eso. Después vamos a hacer algún truco con este perro. A ver si sale bien. Mejor no me lo cuentes esto. Y... Hasta aquí ha llegado la conexión de hoy. Martín es que digo hoy. ¿Cómo ha ido? Muy, muy bien. Pues... Hoy lo mejor ha sido lo de saltar. ¿Cuántos metros eran, crees? Nueve. Nueve. Sí, veinte, veinte. No eran seis. Eran veinte. No. Eran seis o eran nueve. Cien con trampolines. Lo voy a corroborar. ¿Qué te ha gustado más? ¿Eran nueve o seis metros del salto este? El perro. El perro lo mejor. Y el skate park. Y el skate park también te ha gustado. A mí me ha gustado todo. Esto está bien. A mí me ha gustado ir en barca. Y... Bueno. Y esto tiene muy buena pinta. A ver qué tiene ese agua para empezar. Puede decir que tiene buena pinta. Un majarrones. Qué bien, Billy. Pues aunque aproveche. Como violeta. Un majarrones. ¿Qué tal? A mí me ha gustado el skate park. ¿También? ¿Te ha gustado el skate park? Sí. Oye, que insito el skate park este. Pero hemos hecho un vídeo, ¿no? Del skate park. Sí. Esto... Lo acoplo a esto. Muy bien. El perro hallado. El perro hallado. Ha sido gracioso. Esta es en el grupo del portal. Sí. Esta es en el grupo. Ahora mandaré. A mí me ha gustado todo menos la hostia que me ha metido en la piscina. ¿Qué dices tú? Te paso el vídeo si quieres. Por favor. Pasadme los vídeos de cosas graciosas. Sí, el de la piscina. Lo tenemos grabado también. Lo has pasado con un mortal de estos. Un mortal resbalando. Lo tenemos grabado. ¿Tú te has dado? No, no, no. He caído, he caído. Pero he caído. Apacita. Es una torta de esas buenas. Es una guapa de esas que se pueden... Se queda cuando te lo enseña. Se queda. Se queda. Papá. Esto es él. Se queda con una pierna dentro del agua y no es buena. Uy, eso huele. Que estima con tus... Ay, Josef. ¿Qué hagas tú? Un comentario del día de hoy. ¿Qué es lo que más te ha gustado? A mí me ha gustado todo. Ha sido muy divertido y... ¿En serio? Sí. Hasta la próxima. Si vices aquí cómo comen, con qué apetito toman el menú de la próxima concentración. Che, che, che. De primero ha habido macarrones con salsa de carne. De segundo, nuggets con patas fritas. Y de postre ensalada. El cadete del año que viene te reclama que para las concentraciones siguientes ese sea el menú oficial de las competiciones. Pero oficial, eh. Aunque yo no lo vea. Y de tercero. Este es puro. Quién puro. 6'40. Todavía no ha merecido. No hay nadie. Dame un flip. Están los chicos medio dormidos. Yo también. Están mojados. Están todas las cañas en el agua. Pero no pican. No. No pican. Pican mal. Vienen. Vienen. Yo no os da tirones, eh. Pequeños. He dado tirones. He dado tirones. No pican nada en el piso. ¡Oh! No pican nada en el piso. No pican nada en el piso. No pican nada. Pero hay una de las arañas y unos serranos, yo no tengo dos.